Nosotros como Junta de Vecinos hacemos lo que son las asambleas comunitarias dos veces en el mes. Y siempre vivimos conversando sobre los beneficios de cada uno de los bienes públicos que llegan y que se deben de preservar en la comunidad. Corazán tiene un departamento que es Corazán con los comunitarios. Nos juntamos, Consejo Barrial, Junta de Vecinos, Iglesia de la Comunidad. Ellos nos dijeron a nosotros qué plan tenía con nosotros nuestra comunidad. Perseguimos llegar a las comunidades que en este momento no estamos llegando. Por eso ven que en el programa hay muchas redes, redes para poder suplir el crecimiento horizontal que ha tenido Santiago en los últimos años. Había momentos que nosotros teníamos que unirnos los vecinos para comprar un camión de agua que nos costaba hasta 8 mil pesos. No teníamos agua, cuando llegaba era en la noche, había que esperar a la madrugada para nosotros podernos abastecer de agua. Y ya usted sabe la fila que había que hacer. En el salón yo gastaba como 1.500 pesos en agua porque cada vez que tenía el trabajo no lo podía dejar ir por falta de agua. Durábamos así hasta media hora para poder buscar una lata de agua. Y teníamos que ir a 700 metros de nuestra casa a donde estaba el agua. Y le comprábamos a un muchacho que vendía en un motor, vendía galones de agua y nos le compraban los galositos de agua a 50 pesos. Las personas antes tenían que comprar sus camiones de agua por el servicio que era precario, que dos veces y tres camiones de agua ha comprado a la comunidad. Porque usted sabe que una comida sin agua es una comida difícil. Entonces de aquí salíamos nosotros a pedir, tiene de agua para los cerros y gorás para allá arriba, a que nos llegaran galoncitos de agua porque no había aquí. Dentro del proyecto en este macro sector se está financiando la instalación del tanque de 4.500 galones que ven al fondo. También la rehabilitación de otros tanques que están más arriba y las líneas que van a suplir ese tanque para luego por gravedad suplir a toda la comunidad de Gurabo y los sectores aledaños. La gente de Corazán se reunieron con nosotros. Nos dijeron que íbamos a tener este proceso, que nos iban a hacer estos tanques de agua, que nos iban a meter las tuberías, donde íbamos a tener la facilidad de que íbamos a tener agua en nuestra casa y gracias a Dios ya la estamos recibiendo. Luego fueron mejorando el agua, entrando Cantarilla por la calle 2 del Legido, de nuestra comunidad. Entonces así se puso la tubería nueva en el barrio entero. Llega el agua, llega con mucho más presión. O sea que entendemos y vemos que cuando abren un poco el agua, si no nos cuidamos mucho, nos da duro en la espalda cuando nos estamos bañando. No, no, ya nosotros tenemos que ir a rir, ya tenemos toda la, todos tenemos agua en nuestra casa, aún tenemos que ir a parte de buscar a la piedad. Yo tenía como la fuerza que tenía ahora, ahora tiene más presión. En el patio sí tenemos agua, bañamos nuestros perros porque ya tenemos abundante agua. En el baño llega agua suficiente, ya no tenemos que echarnos con un jarrito porque ya de la llave sale abundante. Nuestro sector ya tiene 106 fechos con respecto al agua porque tenemos agua en abundancia y de buena calidad. Pero gracias a Dios aquí no podemos quejarnos del agua, el agua aquí llega perfectamente bien y con buena presión. Ahora con el agua del corazón ellos se ahorran ese pago de esos camiones y el agua les llega a su casa diariamente. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas. Mejorando vidas.